Alberto Melganejo escucha, enemigo Helmer, Melganejo, sus amores por siempre, y ahora escucha Ayayay, en la voz original El príncipe abran y judío, siempre y para siempre Denise Cabezo, que piensa que vivo Pero tú sabes que llegó para que goce la gentita dejó el... Cuando me dejaste lloré, lloré, solo jugaste con mi querer Ya no te quiero ver, yo no voy más a buscarme Ya no voy a oscurrir, no volverás a lastimarme Ya no te quiero ver, yo no volverás a lastimarme Contigo no volveré, porque eres muy mala A mí no me tratarás como te da la cara Contigo no volveré, porque eres muy mala A mí no me tratarás como te da la cara Por tu abatón no me tuve que llorar, por tu abatón no quise morir Por tu abatón no me quise matar, por tu abatón no fui feliz Por tu abatón no me quise matar, por tu abatón no fui feliz María Zaidín Oye mi amor ¿Y tú es ahora? Acá falta mes, buena cholito ¿Cómo te necesito? Permítame los dos oles, permítame los dos oles ¿Y dónde está la gente más a la vez? Arriba la mano, quiero menos todo el mundo levantando esa marito Arriba, 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 arriba Yo no sé por qué te fuiste No sé, entiendo por qué me dejaste Dejes tu vacío en mi corazón Por qué me pusiste sufrir, me hiciste llorar Pero recuerda que es todo mal que se hace en esta vida No sé, entiendo por qué me dejaste Lloré, 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 pero tú solo jugaste conmigo Y como dice, contigo no volveré Porque eres muy mala A mí no me tratarás como te da Por tu alma yo, no me atenta Por tu alma, no tuve que llorar Por tu alma yo no quise morir Por tu alma yo no quise matar Por tu alma yo no fui feliz Por tu alma yo no tuve que llorar Por tu abatón no quise morir Por tu abatón no me quise matar Por tu abatón no fui morir Para la familia Valdina, Santisima Javier Vergarejo Y sus amores por siempre DJ Groni, tu mejor Para Flor María, familia Chávez Navidad La que te recibe, Gaita, es Ejima Por tu abatón no tuve que llorar Por tu abatón no quise morir Por tu abatón no me quise matar Por tu abatón no fui feliz Por tu abatón no tuve que llorar Por tu abatón no quise morir Por tu abatón no me quise matar Por tu abatón no fui feliz Y para siempre El compositor comunica esa lencia Dennis Quevedo El de la pluma dorada Tú, ya, para bailar Tú, ya, para gozar Tú y yo, también es el sol Pero tú y yo, también es el sol Baila, baila, baila Goza, goza, goza De goza, miro Es otra cosa Es el rosado, Jaén Con tus rumos Goza de consensión Ay, síganlo bailando todo el mundo Qué bonito Apegadita Apegadito 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 Apegadito